¿Estáis listos para bajar la carretera más bonita del mundo? ¿Estáis listos para bajar la carretera? ¿Estáis listos para bajar la carretera más bonita del mundo? Me ha dejado un poco... me esperaba un poco más. Te haces unas expectativas tan grandes que me esperaba un poco más. Y este año estuve en otra de las carreteras que dicen que es más bonita del mundo, que es el paso del Stelvio en Italia. Y yo creo que para la bicicleta es mucho más divertida y más espectacular esa carretera que está. Además con el hielo que hay en las curvas y eso no he podido ir rápido y bueno, ha disfrutado pero las vistas son espectaculares. La carretera en verdad sigue para abajo, al valle, pero ya esta zona es una carretera normal de montaña. No tiene las curvas, no tiene las S que tiene en la parte de arriba y no va a seguir bajando porque tenemos que volver hacia el sur. Pablo se ha quedado arriba esperándome y ahora tengo que volver a subir para recogerle y tirar rumbo sur porque nos vamos al sur de Europa. Que en el norte ya veis cómo está el tema, no está para andar jugando. O sea que... ¡Vamos para arriba otra vez! La pendiente por este lado es mucho más suave que por la cara sur. Estamos subiendo súper rápido, también en el buen tiempo ayuda y motiva. Llevamos unos 20 minutos solamente de subida y yo creo que en una hora como mucho como mucho podemos estar arriba. Yo creo que incluso menos. Menos de 3 kilómetros por la cumbre, estamos subiendo volados, volados. Repito, no sé si es la más bonita, pero la verdad que es espectacular. Por lo menos las vistas desde aquí, todas las curvas que hay. Y bastante divertida de subir porque como no es muy dura, para la bicicleta subir por aquí está siendo... Me lo estoy pasando mejor subiendo que bajando. ¡Ja, ja! Bueno, esto está hecho. 50 metros para la cumbre. Una hora aproximadamente de subida. 10 minutos de bajada. Y justo hemos aprovechado la ventana de buen tiempo, porque mirar cómo se está poniendo ahora. Se está poniendo feísimo. Así que, voy a llegar aquí arriba, a abrigarme, ponerme otra vez todas las capas de la cebolla. Y atravesar el túnel para la ladera sur, que espero que para ahí esté más despejado. Voy a vestirme rápido, para no quedarme congelado, porque hace mucho frío. Ya está, listo para bajar otra vez en el puerto. Estamos al otro lado del túnel, en la ladera sur. El día por aquí está muchísimo mejor. Y creo que voy a disfrutar más esta bajada que la otra. ¡Gracias! 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 ¡Ostras! Esto sí que mola, estas bajadas sí que mola. Después de haber subido y bajado las dos partes de la carretera tras Fagarasán, de esta montaña, os recomiendo que subáis por la norte y bajéis por la sur. La norte es mucho más divertida, más tranquila, con las curvas se suben bastante bien, pero la sur para bajar es súper cañera, ¡wow! Y hemos bajado las montañas, no sé si se me escucha porque hay un fiestón ahí montado. Estamos en el mismo supermercado en el que estuvimos hace exactamente una semana comprando las provisiones para pasar 7 días en la montaña. Hemos vuelto aquí porque estamos... creo que hay un niño que quiere salir en la tele. ¿Quieres salir en la tele? ¡Dí hola! ¡Hello! No sé, la miró con cara de... carroza. ¿Qué haces? Veníamos por la carretera general de aquí por el sur y solamente nos habíamos desviado unos 100... unos 200 kilómetros para ver la carretera y dar la vuelta, lo que nos llegó una semana por el mal tiempo, estuvimos parados con las lluvias, estuvimos parados con la nieve, pero bueno, ya podemos trachar en nuestra lista. ¡Chao! ¡Chao! La carretera atrás para Garazán y nos dirigimos ahora hacia el sur. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Te parece bien al chaval? Así que vamos hacia el sur y luego hacia el este, que yo iba al este, que esto es rumbo al este. Música 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 ¡Suscríbete al canal!